Yo vi un script que se llamó Tríptico del Libro, que lo pueden escuchar en Spotify y todo eso. Está basado en un libro de... Y mirá, Juan, libro de Juan Ramón, que se llama La Infancia de la César, que son de todos esos materiales apólicos. Y cuentan la historia de la clase. Y las macanas que se mandaban. ¿No? Un niño más. Y me gustó mucho que se me gustó. Y se tome mi casa. Y me gustó mucho que se me gustó. ¡Suscríbete! En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños. En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños. En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños. En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños. En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños. En una noche fría, bajo una roca y me encadrón y te duerme en sus sueños.